Y un patrullero ateo le ganó con una tutela la batalla judicial a la policía porque el uniformado se oponía a cantar el himno de la institución. Ante la anotación en el folio de vida que le impuso un superior de la Policía Metropolitana de Villavicencio por no querer cantar el himno de la policía, el patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos tuteló su derecho a ser ateo. Él presenta una acción constitucional de tutela diciendo que no se le debe aplicar esta sanción dentro de la hoja de vida y el juzgado accede a la solicitud ordenando a la Policía Nacional cancelar este dato. Según el abogado del patrullero, se está vulnerando sus derechos. Lo que la policía está violando es la libertad de conciencia de una persona. Una persona tiene el derecho de creer cualquier religión o no creer en ninguna. Sergio Andrés Ramírez Campos lleva 10 años en la institución policial. Ya se solicitó a la oficina de telemática retirar una anotación que se le realizara debido a su mala actitud durante la realización de un círculo de transparencia que son espacios en los cuales se trata de fortalecer la ética, las buenas costumbres y sobre todo los buenos valores en nuestros policías. El patrullero sigue presentando sus servicios en la Metropolitana de Villavicencio.